Comerciantes del mercado Uranzu y el consistorio Irundarra trabajarán conjuntamente para la redacción del estudio de viabilidad del nuevo mercado de San Miguel. Lo que puede suponer el nuevo mercado, movido de su ubicación actual pero en el entorno más próximo, lo que permitiría tener un proyecto que después valoraremos juntos, comerciantes y ayuntamiento, para saber si efectivamente cuenta con el visto bueno de las dos partes. En los últimos días ambas partes han llegado a un principio de acuerdo. El plan planteará todas las cuestiones que nacen del traslado de la zona comercial, una nueva ubicación para el mercado, el coste que supondría este traslado o la distribución del lugar, entre otros temas. Aunque el primer acuerdo llega con los titulares y asentadores de Uranzu, la idea del ayuntamiento es ampliarlo a otros comerciantes de la zona de San Miguel.